Ocurre que muchas veces el sistema se hace complejo para levantar las manos digitalmente. Yo le quería hacer una consulta con relación a lo que expresara sobre las subrogancias de los magistrados. Según sus dichos, usted entiende que la ley 27.439 es inconstitucional, porque en el caso de la subrogancia de los magistrados, hoy no requieren los pasos de la externa vinculante del Consejo de la Magistratura, la selección del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado, los actuales magistrados federales, por ejemplo, para subrogan un juzgado federal. Ni hasta los jueces jubilados. Yo creo que los jueces jubilados hoy estamos tramitando. Yo he presentado un proyecto para modificar la ley 27.439, porque hoy ya no tienen Estado Judicial y entiendo que sí. Ahora no podrían cumplirse, integrarlos a la magistratura. Pero en tanto y cuanto ya el magistrado es un juez de la nación, un juez federal, con acuerdo del Senado, que ha pasado por el debido proceso de selección del Consejo de la Magistratura, el procedimiento establecido en el artículo 99.4 de la Constitución, entiendo que en este caso no se estaría vulnerando esa ley, primero, y que tampoco esa ley no vulnera la propia Constitución, conforme ha sido resuelto la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso mi pregunta es que entiendo que en el caso de los magistrados no se requiere la elección, la selección por tenda, ni tampoco se requiere el nuevo acuerdo del Senado. Por eso esa es mi pregunta, doctor. Gracias, senador. Tiene la palabra el doctor Garay. Gracias, senador. Mire, la acordada 4 de la Corte del 2018 dice que un juez es designado para ser juez de tal tribunal. En el caso se daba el problema de una persona que, o de varios jueces, que de la justicia ordinaria nacional los pasaban a jueces federales. Si usted se fija en este proyecto, lo que se hace justamente es quitar jueces a la justicia ordinaria criminal y correccional y ponerlos como jueces subrogantes federales de los tribunales nuevos que se designan. Eso es inconstitucional, según la acordada 4 de la Corte. ¿Por qué? Porque son jueces nacionales que son distintos de los federales. La otra, el tema que usted decía, que puede ser que suscite alguna cuestión, pero esto no es algo que yo afirme, es cuando usted pasa de penal económico a la justicia ordinaria, a la justicia federal penal. Bueno, justicia penal económico de la capital es federal. Penal justicia federal penal de la capital es federal. Si usted pasa los penales económicos a penal federal, bueno, varía la materia si se quiere, pero no el fuero. Y ellos fueron designados como jueces federales dentro de una especialización, pero como jueces federales. En el interior, de hecho, los jueces federales son jueces federales. En lo penal, penal económico, tienen una competencia mucho más grande que los jueces federales de la capital. Entonces, el problema es fundamentalmente con los juzgados federales nuevos en los que se designa gente desguazando las justicias ordinarias y criminales y correccionales de la capital e introduciéndolos en los juzgados federales penales nuevos. Ese es el punto problemático respecto de lo que se establece en la Constitución en combinación con la acordada 4. Tiene la palabra el senador Beryl Tinek. Tiene la palabra el senador Beryl Tinek.